¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero mostrar, como es habitual en este canal, cómo votó cada parlamentario una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio de la región del Bio Bio. Esta es la decimocuarta extensión, siempre hay que acordarse de que la primera la realizó el presidente de Motu Proprio y la decimotercera vez que para ello requería de la venia de nuestro Congreso Nacional. En esta oportunidad, primero fue tramitado este asunto en la sesión ordinaria que se efectuó el lunes 12 de diciembre del año 2022 y que comenzó a las 3 de la tarde en la sala de nuestra Cámara de Diputados. Y el resultado de la votación fue el siguiente, hubo 86 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar en color verde quienes votaron a favor, en color rojo quienes votaron en contra y sin destacar los que por algún u otro motivo no estuvieron presentes en esta oportunidad. Dado que fue aprobado por la Cámara de Diputados, este oficio tenía que ser evaluado del mismo modo por nuestro Senado que lo realizó en una sesión especial de sala que comenzó en torno a un cuarto para las 5 de la tarde. Y el resultado de la votación en esta corporación fue el siguiente, hubo 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Además puedo consignarles de que el Secretario General mencionó que hubo 5 pareos, es decir 10 senadores estaban justificados por decirlo así de no votar en esta oportunidad, pero nos indican en la pantalla con el detalle que debiera de ser. Pero bueno, acá en la pantalla pueden apreciar quienes votaron que sí a la propuesta del presidente, quienes votaron que no, quienes se abstuvieron. Sin destacar claramente los que por algún u otro motivo no votaron en esta oportunidad. Por lo tanto se extiende el estado de excepción en la también denominada como Macro Zona Sur por 15 días adicionales que serían a partir del martes 13 de diciembre de este año 2022. Entonces esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.